La pérdida de control por parte del conductor de una camioneta marca Chevrolet al parecer fue la principal hipótesis para que el automotor se saliera de la vía y luego se volcara. En el siniestro murieron dos personas y una fémina resultó gravemente herida. El percance vial se registró en el tramo vial San Roque-Bosconia, zona rural, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. Las latas retorcidas del vehículo evidenciaba que sus ocupantes habían resultado afectados. A los pocos minutos varias ambulancias hicieron presencia en la zona y trasladaron a los lesionados a una clínica de Bosconia. Jonathan Perdomo, de 26 años, mecánico de motos de oficio y Gustavo Adolfo Salazar Larios, de 27 años, quien trabajaba como soldador, sufrieron trauma cranioencefálico severo. Fallecieron cuando eran atendidos por los galenos de turno. La otra ocupante, identificada como Luz Enid Jacome, de 31 años, padeció trauma abdominal y fue intervenida quirúrgicamente. De acuerdo al diagnóstico de los médicos, su estado de salud es estable. Los fallecidos eran oriundos de la Jagua de Ibirico. Allí se realizarán sus honras fúnebres en medio del dolor de sus seres queridos, quienes se encuentran destrozados por el infortunio.